Se me ha ocurrido la forma perfecta de explicar por qué he hecho este vídeo para que lo entendáis y es en plan, sabes, puedes ver amarillo y puedes ver azul, pero no puedes ver verde a menos que mires los dos al mismo tiempo, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que vamos a ver verde hoy, tíos, vale, vamos a mezclar heraldo y presagio y lo que ocurre cuando mezclas las dos, porque hacen caso que es como algo totalmente distinto, así que sí, creo que es una buena forma de presentar lo que estamos a punto de hacer hoy, así que vamos a ello, vale, bendiciones de la tu madre que la quieres antes de empezar el vídeo, ¿por qué no? Y vamos allá. El trabajo o las responsabilidades como padre te impiden conseguir aquello que estás buscando, pero aún así quieres usarlo en el juego, ¿verdad? No mientas, pues sí, Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que quieras, desde completar aventuras, mazmorras a conseguir exóticos, incluyendo los más recientes, incursiones, sellos o casos, lo que estés buscando, en serio, lo que sea. Y hey, son los mejores en ello, tienen 11.458 reviews positivas actualmente, pero hey, todas y cada una son 5 de 5, ¿vale? La gente está muy contenta con lo que hacen, porque lo hacen bien, así que si os interesa uno de estos servicios, ya sea porque no tenáis tiempo, queréis que os consiga algo, lo que sea, este es el que más os puedo recomendar, y además tendréis un link con descuento abajo en la descripción, así que, ¿a qué esperas? Desde poco antes de la llegada de la oscuridad, hemos estado recibiendo señales, profecías, heraldos y presagios. Esas últimas tres eran actividades. Hemos analizado cada una de estas actividades, pero si nos paramos un momento a tomar una mayor perspectiva que abarque los últimos meses, nos han estado advirtiendo, avisando y preparando con cada una de ellas. En este vídeo, voy a hablar sobre ello, y nos centraremos en particular en las similitudes y los paralelos entre las recientes misiones de heraldo y presagio, que son demasiadas como para pasarlas desapercibidas una vez te fijas en ello. La mayoría nos hemos centrado en analizar las cosas individualmente, y de hecho también os recomiendo ver los vídeos de lore sobre profecía, heraldo, presagio, independientemente, ya que son geniales sus historias. Pero veréis que la simbología y la relación entre estas últimas dos misiones es más que sorprendente cuando ponemos ambas bajo la misma lupa y nos paramos a investigar. Antes de pasar a estas dos, de hecho, quiero explicaros brevemente lo que profecía significó para el juego, y todo aquello para lo que nos preparó. Esta actividad, la mazmorra, nos mostró el fin de las cuatro destinaciones que iban a desaparecer, y nos advertía de ello. Las destinaciones eran Io, Titán, Mercurio y Marte, tal y como las conocíamos. Eso ocurrió con la llegada de la oscuridad, y nos forzó a evacuar las destinaciones, donde ahora no es capaz de llegar la luz. También nos mostró la batalla contra Eramis, y que para lograr derrotarla, íbamos a necesitar utilizar tanto la luz como la oscuridad en el momento adecuado. Sin hacerlo, era imposible avanzar en la mazmorra y en Beyond Light. Ni siquiera podías pasar de la primera parte de la mazmorra, y en cuanto a Beyond Light, de hecho, hay lugares que son inaccesibles si no utilizas Estasis, la oscuridad. Y es algo que dejaban muy claro ahí. También hay cosas en profecía, como la sala del trono de la reina, al enfrentamiento final, y otro par de detalles que quizás simbolicen una futura reunión con la reina, u otros eventos que aún tienen que tomar lugar. De cualquier modo, ya habiendo explicado eso, vamos a pasar a Heraldo y sus paralelos con presagio. Para empezar la misión Heraldo, viajamos a la clara y luminosa Zona Muerte Europea, que es el lugar más cercano al fragmento del viajero, y también se encuentra en la Tierra, donde está el viajero. Ahí nos pasamos la misión siguiendo las señales del viajero, recuperando las plumas paracausales, y siguiendo los rastros del halcón, que es una materialización del viajero y una forma de comunicarse con nosotros, por así decirlo. Ahora, si reunimos la suficiente luz a través de las plumas que hay escondidas, el viajero nos regala una nave que funciona directamente a través de la voluntad del guardián. No tiene ni siquiera controles para pilotarla, todo funciona a través de esa conexión. Por otra parte, pasando a la misión de presagio, ahí nos alejamos de todo lo que significa luz, ¿vale? O sea, básicamente nos alejamos de la Tierra, nos alejamos del viajero, y nos acercamos al borde de nuestro sistema solar, alejándonos del Sol también. Es un lugar lleno de niebla y oscuro, tan oscuro que no alberga luz alguna. Ahí nos pasamos la misión investigando la nave abandonada a la que llegamos tras obtener una señal de socorro, que estamos prácticamente seguros, fue manipulada por la oscuridad. Estamos por la nave sin saber exactamente qué buscamos e investigamos por los laberintos del Glicon, que fue extrañamente deformada por la anomalía a la que se acercó durante su viaje. Luego, los escaneables no nos dan pistas exactamente, sino más bien nos explican los horrores que ocurrieron a bordo. Y luego, mientras avanzamos, oímos las voces de muertos como Goul y Cade, entre otros. Ahora, tras reunir todos los escaneables y conocer de las tragedias que ocurrieron en el Glicon, somos recompensados con la carcasa de Gilgamesh, que era el espectro de Catabasis, que obligó, de hecho, a su guardián a que lo matase con el fin de unirse por completo a la oscuridad y desconectarse del viajero, el guardián y la luz. O sea, si os fijáis, en la misión de Heraldo nos recompensan con la nave, que está hecho del viajero, por así decirlo, y de hecho simboliza esa conexión. Y luego, el espectro Gilgamesh representa esa desconexión y el aceptar la oscuridad. Como veis, pese a ser blanco y negro en cuanto a la narrativa, lo que ocurre y se nos muestra parece encajarse lo comparamos en paralelo, en similitudes paralelas y entre misiones. Y eso no es todo. Al final de la misión Heraldo, por ejemplo, el viajero nos reúne para crear el halcón de luna, que básicamente es un arma que nos regala el viajero. Pero por otra parte, en la misión Presagio, la oscuridad, que creemos que fue la que nos atrajo la nave, nos lleva al lugar donde yace el guardián para robar su arma. Supuestamente, el guardián nos ofrecía el arma por rescatarla. Sin embargo, llegamos tarde, robamos su arma y todo, por lo que creemos, fue orquestado por la oscuridad. O la entidad que actuaba a través de ella. El caso es que nuestra misión era salvar a un guardián que nos salvamos y en su lugar de hecho robamos su arma. Y veis esas similitudes paralelas, o sea, como veis una es más positiva y otra es más negativa, pero ¿sabéis lo que quiero decir? En fin, continuando. El halcón de luna es un arma forjada con la luz del viajero. Y luego, por otra parte, la historia del hombre muerto no solo es un arma robada, sino que también es el arma con el que se mató a un espectro. Y luego, como dato interesante, es texmecánica. Y ya sé que muchos sabéis que es texmecánica, ¿no? Pero probablemente muchos no sabéis de la similitud que comparten todas las armas texmecánica. Y es que provienen de muertos. La última palabra, por ejemplo, está conectada al hombre muerto que le deseaba a su sucesor que cumpliese con su venganza. Y ahí le regaló el arma, la última palabra. Luego, la escopeta carabina. Habla de un guardián que le dio su arma a una chica que le ayuda a luchar contra los caídos. Esta, por cierto, resultaba ser la madre Holiday. Pero al final resulta que murió. Y bueno, nosotros obtenemos la escopeta en el torneo de escopetas, ¿no? Luego está el lanzagranadas prospector, ¿vale? Su descripción dice, hay cosas que deberían permanecer enterradas. Y su lore es una conversación muy corta en la que una persona sugiere coger hacha, pico, pala y fuerza de voluntad y ponerse a excavar. Quizá una tumba. En fin, sí, están esas similitudes extrañas en texmecánica. Y eso no es lo más importante en la historia, pero es un dato curioso. Pero ahora continuando con las similitudes. En Heraldo nos enfrentamos a poseídos, almas corruptas y creadas por la oscuridad, que actúan como marionetas para Sabazún. Y luego en Presagio nos enfrentamos a los repudiados, caídos corruptos por Éter. Seres que una vez fueron al Ixni, una especie que era tocada por la luz del viajero, y ahora todo lo contrario. Los repudiados de la misión siguen las órdenes del Locus de Comunión, el experimento de Calus que logró conectar con la oscuridad de algún modo. Y según muchos, creemos que la oscuridad actuaba a través de él, así que sería quien controla a los repudiados, la oscuridad. De hecho, Calus quería contactar con la oscuridad a través del Locus, solo que no era exactamente lo que quería. Quería hablar con la entidad cara a cara. Cosa que terminó logrando. Pero como digo, eso lo expliqué mucho mejor en los otros vídeos dedicados al Glicon y a Presagio. En fin, en Heraldo tenemos al Cuervo. Un guardián renacido y elegido por el viajero. Hasta el punto de comunicarse con él a través de sueños. Es una persona que en su vida anterior fue corrupto por la oscuridad e hizo cosas horribles, pero que ahora había cambiado para convertirse en algo mejor. Los cuervos, por cierto, simbolizan ese tipo de cambio y transformación. La capacidad de convertir algo malo en algo bueno. Como pueden ser las acciones que muestra el cuervo en Destiny 2, más recientemente salvando la vida de Zabala. Luego en Presagio, por otra parte, tenemos al Guardian Katabasis, que en griego significa descenso, y en la mitología en particular también significa el descenso al inframundo. Fue un guardián que viajó a bordo del Glicon para acercarse todo lo posible a la oscuridad y comunicarse con ella. Bueno, Calus quería comunicarse con ella. También, por cierto, bebió del Calus con la intención de aceptar la oscuridad y terminó viviendo un infierno en la nave. Cuando los repudiados fueron liberados y lo acorralaron a él y a su espectro. Y de hecho acabó tan mal que le pidió a su espectro que no lo reviviera hasta que llegara algún tipo de rescate. Luego el espectro al final fue corrupto por la oscuridad y obligó al guardián a que lo matara para unirse a ella completamente. Ahora, hay muchas más en referencias a la mitología griega. Bungie no quiere que nos perdamos nada de esto, o sea, son realmente claras. Y de nuevo, lo expliqué lo mejor posible en mis otros tres vídeos sobre el Glicon, el presagio. Aunque comentando una que no había mencionado entonces, es la de la página del libro del Glicon en la que menciona la silueta de Caronte. Para los que no lo sepáis, Caronte, en la mitología griega, era el barquero que guiaba las sombras errantes de los difundos a través del río Akeronte. Y Akeronte, de hecho, también es mencionado en esta misión en particular. Como os digo, las referencias a la mitología griega no son pocas y 100% quieren que nos fijemos en ello. Como os digo, lo he cubierto más en otros vídeos, pero regresando a los paralelos entre misiones. En Heraldo, salvamos el fragmento del viajero de Sabazún y de la corrupción. Luego, en presagio, sin embargo, abandonamos a Catabasis, a quien encontramos muerto y le robamos su arma. Bastante distinto. Luego, por otra parte, en Heraldo, el viajero nos contacta a través de sueños. Y en presagio, la oscuridad se comunica a través de voces de los muertos con nosotros. Como veis, son demasiadas similitudes en paralelo como para pasarlas por desapercibidas una vez te pones con ello. Y ahora, regresando al inicio, a la raíz de todo y a los significados de Heraldo y presagio. Heraldo es un mensaje que anuncia la llegada de algo. Vendría a ser más bien un mensajero. Y es una palabra que alberga un significado mucho más amplio que presagio. Luego, presagio es algo que nos advierte de un futuro y suele estar relacionado con lo malo. De ahí lo del mal presagio. Esto, de algún modo, si tomamos en cuenta que es la continuación de Heraldo, significa que lo que sea que esté por llegar está cerca. Por lo que dijo Bungie, habrá más misiones de este tipo. No está confirmado que para la próxima temporada 14 haya una, pero de cualquier modo, la próxima misión quizás sea lo que estas dos misiones nos han estado anunciando. Para lo que nos han estado preparando, de algún modo. También es posible que la próxima misión se llame señales, augurio, presentimiento o algo así, ¿sabes? Y básicamente nos siga preparando para algo. De cualquier modo, creo que es muy importante destacar las relaciones entre este par de misiones. Oh, y por cierto, destacando algo muy importante, hablando de estas relaciones, está la conexión del viajero y la luz con el cuervo y los guardianes, a través de los sueños, el arma y la nave que nos regala en Heraldo. Y luego en presagio, somos testigos de la comunión entre Calus y la oscuridad. En particular, la entidad que actúa a través de la oscuridad y la conexión entre ellos. Además de la llamada de la oscuridad a la que acudimos y en la que finalmente robamos el arma del guardián al que debíamos salvar. Ambas misiones parecen una presentación de ambas fuerzas paracausales, la luz y la oscuridad, y también la conexión de estas fuerzas con los personajes principales de los que trata. Cada misión está el Heraldo, el Cuervo, Sarazún y otra serie de cosas que ocurren ahí. Y luego por parte de presagios está la conexión entre la oscuridad, Calus y luego también por parte de nosotros los guardianes que interactuamos con ambas misiones. En fin, demasiadas relaciones y no quiero liarme, no quiero ser como el meme que estaréis viendo de fondo en pantalla del man que se vuelve loco reuniendo cosas. Pero creo que era muy importante hablar de todas ellas. En fin, creo que voy a dejarlo ahí, pero creo que era un tema muy importante e interesante. El de comparar los paralelos entre Heraldo y presagio. Y es algo que creo que no habríamos podido hacer si simplemente nos siguieramos analizando las cosas independientemente. Algo va a ocurrir, y bueno, es obvio, algo va a ocurrir seguro. Lo que sí podemos esperar es que la expansión de la Reina Bruja llegue el próximo año. Y a partir de ahí, de hecho, a partir de ya, de hecho, a partir de desde que despertó el viajero, de hecho, desde que se reparó, de hecho, desde que usamos las subclases de la oscuridad, o sea, es que prácticamente todo lo que queda por venir es épico, como mínimo. Así que atentos, ¿vale? En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis un muy buen día. Espero que le digáis a vuestra madre que la queréis. Espero que os suscribáis si aún no lo estáis. Y espero veros en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!